83 años de esta comunidad que sigue creciendo, aquí en la plaza de Talar, que luce renovada, con juegos, con iluminación, forestación. Recientemente hemos inaugurado los juegos, hace muy poquito. Y bueno, lo importante de esta plaza es que tiene vida y que en el marco del 83 aniversario podemos charlar con los vecinos, escucharlos, ver qué es lo que está pasando en esta comunidad que cada día, bueno, tiene nuevos horizontes, quiere crecer más todavía. Y vamos a seguir acompañándolos en ese crecimiento. Nosotros somos una de las entidades sociales más antiguas que está acá en la zona. Este año estamos cumpliendo 32 años. Siempre estamos tratando de apoyar y de acompañar a la gente que está en el municipio. Siempre es un placer poder compartir nuestro pedacito de arte con toda la gente y más en una fecha tan importante de acá de Talar. Y que el municipio cree estos espacios, estos lugares, para que nosotros podamos difundir lo que hacemos, es muy bueno, de verdad. Bueno, estamos acá con nuestro stand, todo lo que sea estilo campo, todo con hierro, herraduras. Lo que vimos hoy, lo que es tradicional, el folclore y eso, es muy bueno. Es una fiesta, cada vez que venimos, realmente lo disfrutamos un montón, la gente responde muy bien. Y bueno, para nosotros es una buena manera de mostrar lo que hacemos y realmente es maravilloso como nos reciben. Es importante el contacto directo con los vecinos, mirarlos a los ojos, sentir qué pasa en cada una de las personas que tenemos la oportunidad de charlar un rato y que nos cuenten un poco sus necesidades. Hay cuestiones que tienen que ver con lo municipal, pero también hay un contexto de crisis importante en la Argentina. Y bueno, vemos gente sin trabajo, comerciantes que están perdiendo la posibilidad de mantener su giro de negocios. Y eso es lo que nos entristece, pero hay que estar muy cerca para poder escucharlos y acompañarlos en este proceso.